Tengo Mary, poco ofendí, tengo el Brody en el trap Scott de 20's, gasto Feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, poco ofendí, tengo el Brody en el trap Scott de 20's, gasto Feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar No, no, no Mavi, 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 mavi Mavi, 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 m ¡Suscríbete al canal!